Bueno, estábamos hablando la semana pasada del poder del fuego que nunca se apaga. Yo siento que cuando nosotros tenemos al Espíritu Santo de Dios hay un poder especial, hay algo especial que sucede en nuestras vidas y ese fuego, verdad, nos hace hacer cosas maravillosas, cosas que no somos nosotros, pero que Dios a través de ese fuego puede cambiar todo lo que está a tu alrededor, inclusive la atmósfera que esté a tu alrededor. Y Dios es grande. Estábamos hablando de Moisés y cómo Dios lo había cambiado la vida pasando de ser un esclavo, porque nació en un pueblo que estaba esclavizado, verdad. Era el pueblo de Israel, como muchas veces nosotros también estamos esclavizados. Yo siento que cuando Dios se manifiesta y vivimos en un mundo cotidiano de todas las cosas que hacemos, cogemos rabietas, insultamos, decimos vulgaridades, hacemos toda una serie de cosas, verdad, que desagrada a los oídos y a los ojos de nuestro Dios. Pero llega un momento en que Dios te quiere sacar de esa esclavitud, te quiere sacar de todo eso que estás y decirte, ¿sabes qué? Ya llegó el momento, ha llegado tu momento y te cambia, te transforma. Pero para eso se necesita verdaderamente tener en cuenta que Dios es el que lo va a hacer y no tú. Muchas veces nosotros queremos aparentar lo que no somos, ¿verdad? Pero la única manera de ser transformados es entrar en la presencia, que el fuego que Él tenga dentro de nosotros pueda quemar todo lo que a Él no le agrada, ¿verdad? Y tenernos a nosotros limpios de corazón, limpios de mente, limpios de todo. Y en este contexto de esta historia estábamos hablando de la esclavitud de algunos, ¿verdad? Y esa esclavitud se basa muchas veces en lo que les decía del pecado. Hay cosas que a veces dicen, mira, muchas veces nosotros creemos que el pecado sexual es el único que existe y el más grande, pero no, a veces Dios te quiere quitarte la avaricia. Y eso es, no, es que yo estoy bien, yo a veces presto dinero, pero al 10, al 20 y al 30, y al 40. O a veces lo cojo, tanto el que lo coge como el que lo presta, eso es malo ante los ojos de Dios. El mismo sexo, ¿verdad? Estamos esclavizados del sexo y el sexo hoy día está a la vuelta de la esquina en todas partes. ¿Por qué? Porque lo vemos hasta en las propagandas, te lo tienen que poner de todas las maneras. Aún muchas veces hay una propaganda que no tiene nada que ver con una mujer mostrando sus partes o mostrando algo. Que son íntimas, ¿verdad? Y sin embargo lo ponen. ¿A qué se debe eso? Lo que pasa es que te están trabajando la mente, mi hermano querido. Te están trabajando en toda la mente para que tú caigas en pecado. Porque es que el enemigo no te quiere soltar, no te va a querer soltar. Y siempre que tú te quieres entrar por un lado, él quiere otra vez traerte a su redil. Tienes que tener en cuenta eso. La falta de perdón, mira. ¡Guau! ¿Cuántos de nosotros decimos que estamos bien? Sin embargo tenemos falta de perdón en nuestro corazón. Dios está trabajando. Y para que pueda verdaderamente llegar a ti, necesita hacer un cambio, necesita limpiarte. Hablábamos de un corazón rebelde, hablábamos también de un corazón orgulloso. Y a veces decimos, es que yo no soy orgulloso. Pero sí, Dios sí lo sabe porque el corazón, el único que lo conoce es Dios. Tú mismo ni lo conoces. Y muchas veces tenemos que volver a esa confesión de fe. Esa que hicimos un día cuando nos convertimos a Cristo. Volver nuevamente a decirle, perdóname Señor por nuestros pecados. Perdóname Señor porque te he fallado. Perdóname porque he murmurado. Perdóname porque todo lo que tengas y aun que ni te acuerdes, tienes que hacerlo hermano querido. ¿Sabes por qué? Porque el enemigo está al acecho esperando a quien devorar. Pero Dios también está esperando de ti que no te dejes devorar. ¿Por qué Dios puede transformar la vida del ser humano en un abrir y cerrar de ojo? ¿Por qué? Porque tú, si tienes un llamado de Dios, el enemigo te va a querer distraer en todo, en todo. Te enamoraste de alguien que no sirve a Cristo ni lo conoce y te vas para el mundo. ¿O no? También puede ser que pensando en que tienes una empresa próspera, comienzas a caminar en todo ese tipo de cosas y tienes que abrir los domingos. Tienes que hacer cosas los domingos. Y llega el momento en que no puedes ir a la casa de Dios porque tienes que estar en la empresa los domingos al frente y ahí comienza el enemigo a trabajar. A mí me llama la atención estas dos empresas grandes que veo, la de comida rápida, por ejemplo, que chiflet, ellos no abren los domingos. O sea, honran a Dios. ¿Cuántos chiflet hay? Muchísimos. Y son los que más progresos tienen en toda la Unión Americana. Más que McDonald's, más que todo. ¿Por qué? Porque verdaderamente honran a Dios. Y así hay muchas empresas. Nada más es creerle a Dios. Pero es que me quedo sin trabajo, pastor, y usted no me va a pagar la riendo. Pero yo no te los voy a pagar. Pero el que sí te los va a pagar es el dueño del oro y de la plata. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Hay un llamado para ti. Hay un llamado listo para ti. El problema está si tú lo quieres coger o no coger. Y para eso necesitas estar acorde con lo que Dios quiere hacer, sobre todo en los tiempos. Si volvemos al tema de Moisés que estamos hablando, Moisés tenía un llamado grande, sacerdotal. Era un patriarca escogido por Dios desde el mismo vientre de su mamá. Y sin embargo, como Dios es así, lo puso a nacer en un lugar esclavo. O sea, no te creas que porque estás esclavizado ayer o estuviste esclavizado ayer o hoy estás esclavizado del pecado, Dios no te puede sacar de ahí y colocarte en lugares diferentes, en lugares que Él te quiere trabajar para poder llevar otras personas a la libertad. A Moisés lo hizo. ¿O cuántos de nosotros estuvimos en el ayer totalmente diferente a lo que somos hoy? Créeme, que lo que tú tienes o hacías en el pasado, no es que el enemigo te lo quieras recordar, pero Dios sí permitió que pudieras, echó la mirada hacia un lado para que pudieras vivir esa experiencia, ¿verdad? Y hoy día pudieras saber cómo puedes sacar a esa persona del lodo sonagoso, poder sacar a esa persona del fango, poder sacar si es de pronto tu problema de alcoholismo, si es problema de drogadicción, si es problema de narcotráfico, si es problema, bueno, tantas cosas. Ese puede ser el fuerte para tú, el Señor usarte a ti para poder hacer las cosas que Él quiere. Créeme que sí. Gloria a Dios por los que no tienen experiencia en la vida, porque ya sus padres, ya sus abuelos pagaron un precio por ti. Tú no estás sentado aquí por casualidad, estás sentado porque alguien oró por ti. Una de las cosas bien importantes que tenemos que saber es ¿Cuándo ha llegado el tiempo del llamado? Y es una pregunta que está ahí. La puedes poner ¿Cuándo ha llegado el tiempo del llamado? El llamado de Moisés llegó en ese momento, pero ya cuando el llamado estaba, aunque él no sabía y vivía y duró un tiempo, en palacio, en Egipto, haciendo todas las cosas diferentes a lo que Dios, verdad, quería con él, hubo también un tiempo en que ya hay un stop en el camino de Moisés, como también hay un stop en el camino tuyo y dice hasta aquí llegaste, ya no te más, ahora yo te voy a llevar a otro nivel. Siempre Dios tiene para llevarte a un nuevo nivel, pero todo necesita un proceso, todos los niveles del Señor necesitan un proceso, nada es por casualidad, todo necesita un pasaje, un proceso. En el pasaje que estamos de Moisés, hablábamos la semana pasada y hoy mismo, continuando, dice Éxodo capítulo 3, 1, 6, que es el llamamiento de Moisés, apacentando Moisés las ovejas de Getro, su suegro, sacerdote de Madian, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Oreb, monte de Dios y se le apareció un ángel de Jehová en que en una llama de fuego, en medio de una zarza y miró y vio la zarza que ardía en juego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión por la cual, porque causa la zarza no se quema. Viendo Jehová que él iba a verlo, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés, y le respondió, eme aquí. O sea, ya él sabía que era Dios el que lo llamaba y dijo, no te acerques, quita tu calzado, tus pies, porque el lugar que tú estás, tierra santa es, quita tu calzado. Y dijo, yo soy el Dios de tu padre, de Abraham, de Isaac, de Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Este pasaje, cuando llega, en lo que estamos estudiando hoy, ya ha pasado un proceso, como les explicaba, ha pasado un proceso en la vida de Moisés. Dios le permitió vivir como príncipe, ¿verdad? Dios le permitió ver cómo trabaja Faraón, cómo actúa Faraón en Egipto. Porque no era cualquiera, era un príncipe de Egipto, educado, con todas las leyes de la ley, como príncipe de Egipto. Y esas cosas que a cada uno de nosotros nos pasa, que cuando tenemos todo, 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 y no tenemos necesidad, comenzamos a engreernos. Comenzamos a pensar diferente. Eso pasa, el ser humano, la carne siempre está peleando con el Espíritu. A Moisés también le pasó y eso que le pasó a Moisés lo llevó a que el Señor tuviera un encuentro con él. Y en esa primera etapa de su vida que narrábamos el domingo pasado y en el último verso que nosotros hablamos, dice así el Hechos, capítulo 7, 27, pero lo voy a narrar desde el 23. Cuando Moisés tenía 40 años, o sea, habían pasado 40 años de su vida, Hechos capítulo 7, verso 27, 23. Cuando Moisés tenía 40 años, decidió ir a visitar a los israelitas porque eran su propia nación. De pronto vio que un ejército maltrataba a un israelita sin pensarlo mucho, defendió al israelita y mató al egipcio. Moisés pensó que los israelitas entenderían que Dios los liberaría de la esclavitud por medio de él, pero ellos no pensaron lo mismo. Y aquí es bien importante que lo tengas en cuenta porque muchas veces aunque tengas el llamado, el llamado te hace brillar. Pero llega un momento en que la piedra está lista. Para que una piedra se vuelva un diamante, necesita un proceso. Un proceso que tiene que pasar la piedra para que brille de una manera especial. Y ese proceso todavía en Moisés no había pasado. Cuando él llegó a esta historia y sin el proceso pasado como muchos de nosotros nos pasa también, que creemos que ya estamos listos y cuando ya estamos listos es cuando Dios dice todavía necesito trabajar ciertas áreas de tu vida. Y créeme que hasta que lleguemos a los cielos el Señor va a seguir trabajando en nosotros. No va a parar. Pero si necesitas servirle a Dios, si tú quieres servirle a Dios, que todos estamos llamados a servirles. Pero entre más grande sea tu llamado, más el grande es el proceso que tiene que pasar. Dice que Moisés pensó que los israelitas entendían o entenderían que Dios los liberaría de la esclavitud. Al día siguiente Moisés vio, el 26 dice, al día siguiente Moisés vio que dos israelitas se estaban peleando, trató de calmarlos y les dijo, ustedes son de la misma nación porque se pelean. Entró de Redentor. A veces es como nosotros que muchas veces llegamos a lugares que no nos han llamado y nos dicen dos cositas fuertes o no te ha pasado o no te ha pasado a ti. Pero ¿por qué te metes? Muchas veces hasta nuestra misma familia, hasta nuestros hijos, hasta nuestros hermanos. Nos metemos porque los amamos, sin embargo, nos metemos en un lío. Yo no te he llamado papi o mami o yo no te he llamado porque vienes a mí. ¡Ay, ay, ay! ¡Gloria a Dios que aquí no pasa eso! Fíjense que Moisés sabía que él tenía algo especial y era el llamado de Dios. Sin embargo, como no era su momento, él trató de arreglar las cosas entre estos dos que se estaban peleando y salió trasquilado. Pero el que estaba maltratando al otro se dio vuelta, empujó a Moisés y le respondió ¿y a ti qué te importa? ¿Has oído esa palabra? ¿A ti qué te importa, Moisés? ¿A ti qué te importa, Armando? ¿A ti qué te importa? A mí me lo han dicho muchas veces. Yo a veces digo pero Señor, ¿para qué me dices las cosas? ¿Pero para qué me lo dices si no me van a escuchar? ¿Para qué me lo dices si yo voy a dar un consejo y no me escuchan? ¿Sabes? Siempre no importa que no te escuchen, simplemente si Dios te mandó tú hazlo. El problema está en qué momento esa palabra que salió va a ser un arbolito. Aunque no te hayan recibido algo queda. A mí me decía un médico una vez porque mi hijo vomitaba y me dijo mira no te preocupes dale el tetero que aunque vomite algo se le queda. Yo no soy médico pero yo entendí eso y dije bueno ¿verdad que sí? Es posible dale otro tetero mira así hay que hacer nosotros como padres como consejeros de Cristo Jesús aunque no te reciba aunque no te digan lo que te digan tú tírala que algo se queda. La palabra nunca regresa vacía déjame decirte la palabra nunca va a regresar vacía tú siempre tienes que hablarla cuando tú veas una persona que has orado has hablado por ella y no te has escuchado y pasa y pasa el tiempo y luego la ves sentada adorando al rey y yo dice ajá ¿y esto cómo fue? No es que lo dejé quieto a ver si yo he dicho los dejo quietos los voy a dejar quietos no los voy no les voy a poner mensaje y en el momento que los dejo quietos llegan ¿a qué se debe? porque la obra es de Dios no de nosotros Dios tiene en sus manos un momento para cada uno de nosotros el momento de Moisés llegó pero llegó mucho más adelante que el tiempo en que estaban peleando ese par de muchachos y les dijo no te importa acaso no dice continúa y dice y a ti ¿qué te importa? ¿quién te ha dicho que tú eres nuestro jefe o nuestro juez? ay, ay, ay ¿acaso piensas matarme como al egipcio? le recordó su pecado ¿a cuántos de nosotros nos han recordado el pecado? ¿acaso son santos toda la vida? gloria a Dios te lo dije ahorita por los que nacen pero ninguno verdaderamente todos los días tenemos que ir al Señor perdóname Señor por lo que hice hoy perdóname Señor por mis ojos perdóname por todo tenemos que pedir perdón no te acuestes sin hacerlo porque tú no sabes si vas a amanecer tienes que hacerlo a él le recordaron por eso Moisés en ese momento se dio cuenta que tenía que aprender algo nuevo en su vida como nosotros también tenemos que aprenderlo ¿por qué? porque aunque tengas el llamado y no te escuchen tú sigue orándole al Rey que Él te va a seguir revelando en esos momentos de intimidad con Dios en momentos estás a solas con Dios que le pasó a Moisés fíjense lo que le pasó en ese momento ¿verdad? ¿cuánto tiempo pasó Moisés para que Dios le volviera a hablar? 40 años de su vida por terco y testarudo se adelantó cada vez que tú te quieres adelantar te vas a atrasar ojo cada vez que te quieres adelantar a los tiempos te vas a atrasar porque es en el tiempo de Dios no en el tuyo gloria a Dios a Moisés le tocó 40 años espero que aquí no le toque a nadie 40 años ya Dios nos ha llevado seguramente algunos a mí no entonces en esos momentos de intimidad en esos mejores momentos de tu vida ese momento en que tú crees que Dios no te está escuchando que Dios te abandonó es el que piensa que no te comprende nadie que tú hablas hablas y hablas y nadie te entiende simplemente te quedas solo pensando o sola pensando pero ajá señor es que no me escuchan que voy a hacer ¿sabes? ese momento es en que te desesperas ese momento que te sientes triste ese momento que te sientes pensativo preocupado con muchas preguntas a Dios ajá señor y entonces y entonces ¿qué? entonces es cuando dice el Señor a Moisés le pasó por casi 40 años pensando todas estas historias después ¿qué? pasó esta historia muchas veces ven en nosotros los logros ven en nosotros los éxitos nuestras victorias pero no saben el proceso muchos no conocen los procesos ven la gloria más no el proceso créeme que detrás de cada gloria hay un proceso en la vida de Dios y ese proceso es para bien aunque lo veas mal a Moisés mucha gente no sabe el proceso de Moisés mucha gente piensa que fue el libertador del pueblo de Israel y todas las cosas bonitas cuando tú hablas de las cosas bonitas todo el mundo te va a seguir pero no vieron el proceso de ese pobre hombre 40 años bajo el yugo de su suegro ¿quién tiene suegro aquí? gloria a Dios pero son cristianos diferentes yo soy suegro también 40 años el hombre bajo ese yugo de un sacerdote de Madrián un sacerdote satánico eso le pasó a Moisés y aquí que cuando ya estaba finalizando el proceso hay algo interesante cuando ya te está terminando ese proceso cuando ya estás a punto de entrar a la tierra prometida que tú ves todas las murallas que tú ves esa puerta cerrada bien cerrada tú no la has empujada para saber si tiene ese rojo o no está cerrada pero no sabes si tiene ese rojo y mucha gente se queda frente a la puerta y no sabe que va a pasar eso pasa con mucha gente a Moisés ya estaba finalizando el momento importante de su vida habían pasado 40 años cuando llegó estos versículos que les leía ahora 40 años cuando se le aparece esa zarza y entonces ese proceso le costó parte parte de su vida ya él había estado en esa escuela del desierto cuatro dulces décadas en el desierto para poder ser quebrantado para poder ser humillado para poder ser para poder cambiar su manera de pensar cuatro décadas ya que había aprendido en los primeros 40 años a ser el príncipe de Egipto no del señor de Egipto príncipe del mundo de Satanás pero el señor quería mostrarle cómo es un príncipe del cielo un príncipe del cielo es totalmente diferente al príncipe de la tierra el príncipe del cielo tiene un corazón humillado tiene un corazón limpio un príncipe del cielo le golpean la mejilla y ponen la otra lo insulta y dice amén no lo insultan y dicen perdónalo señor porque no saben lo que hacen acaso no llegó un príncipe acaso no llegó nuestro señor jesucristo aquí a la tierra que hicieron con él de todo pero no sabían que era un rey porque mi mundo decía él ese mundo no es de esta tierra si ves entonces no te van a comprender y a ti que te importa que te comprendan o no lo más importante es que te comprenda Cristo si el hombre no te comprende no está bien no se pueden decir dichos aquí está bien lo más importante es que te comprenda nuestro señor pero en esos 40 años el señor trabajó en Moisés en la humillación en el orgullo en la vanidad aprender a la soledad en el trabajo forzado en el desierto donde hay tormentas de arena donde hay calores intensos en las noches con fríos intensos en las madrugadas donde hay soledad donde nadie te va a decir hay donde tienes que un sol incandescente en mediodía y no tienes un aire acondicionado para decir y refrescarte donde no había una ropa lujosa donde lo único que te acompañaba a Moisés era un callado donde estaba escrito muchas promesas de Dios un callado era lo único que le acompañaba pero esos son los momentos importantes que aunque parezca que esos momentos son difíciles para tu vida no los cojas difíciles cojales como un proceso como ese diamante que comienza a limpiarse limpia 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 y va brillando brillando y entre más cortes tenga el brillante más brillante va a ser el diamante más brillante va a ser o sea cada corte que te pase en tu vida piénsalo que no es un dolor cada ese corte que te está pasando es una satisfacción para los tiempos venideros es un proceso y ese proceso es para la gloria de Dios es para poder ser usado como Dios te va a usar con un corazón no humillado como Dios te va a usar con un corazón orgulloso no por eso muchas veces nosotros hablamos de la añadidura de Dios que es mejor la añadidura verdad pero muchos de nosotros eso dice la palabra en un verso pero muchos de nosotros estamos detrás de la añadidura y no de la gloria de Dios de buscar verdad las bendiciones y eso el Señor siempre lo coloca hacia atrás para que pueda ser trabajado por eso el Señor a Moisés tenía que se le aparecerse en una zarza porque él quería que entrara él quería que fuera esa zarza porque la zarza ahí donde él la estaba viendo estaba con llamas pero no se quemaba no se quemaba la zarza y estaba en llama porque el Señor no quería que brillara Moisés el Señor quería que brillara él quien estaba en la zarza quien le habló a Moisés desde la zarza le habló nuestro Jehová a nuestro Señor Moisés Moisés cuando escuches esa voz corre deja todo no es que tengo que dejar el texto primero no 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 voy a hacer el texto cubando escuches eso es como cuando también aquellas vírgenes escuchen que viene que viene el marido que viene su esposo agarra corre y eso es importante por eso te dicen que es una zarza una zarza es un arbusto que no da fruto crece mucho pero solo para ahogar otras plantas y obstruir el camino crecen crecen sin orden por eso el crecimiento de nuestro Dios tiene que ser en el orden de Cristo eso es una zarza al sacarse ruedas sin dirección al secarse ruedas sin dirección y así estaba Moisés como una zarza por eso el Señor lo cogió en esos 40 años y lo convirtió de príncipe de Egipto en una zarza donde ya no podía crecer pero cuando se empezó a secar estaba por todos lados que tremendo verdad Moisés estaba seco sin dirección sin objetivo la zarza es fea totalmente fea Moisés estaba sin saber nada no tenía valor olía hasta feo porque tú sabes que yo no sé si tú te quedas un ratito en el sol a que vas a oler imagínate el pobre Moisés metido en pleno desierto sudado hasta que no más y a veces sin poder bañarse porque no había uno así cerca sin embargo en medio de toda esta historia yo me imagino si él desde un espejito lo vieran los príncipes de Egipto bajo una lupa y miraran que Moisés estaba así ese no es Moisés ¿verdad? ese no es el que tenía las ropas ese no era el que vestía bien el que tenía los lujos el que tenía todo no ¿cuántos de nosotros teníamos los lujos? teníamos todo teníamos todo sin embargo llegamos a este país ¿verdad? y muchas veces éramos doctor o médico y nos convertimos aquí en un médico de lavar platos de limpiar de barrer el doctorado quedó a un lado ¿verdad? ¿y por qué pasa eso? ¿no será que Dios está trabajando en ti? ¿no será que Dios está trabajando en las áreas de tu vida? ¿no será que esos 40 años que Moisés pasó para poder limpiarlo y que pudiera tener un encuentro personal con nuestro Dios ¿está pasando con nosotros? ¿o pasó con nosotros algún día de nuestra vida y a entonces renegamos si tú reniegas tu corazón todavía no está convertido si tú reniegas todavía necesitas un poquito más otros 40 años más gloria por eso toda la gloria el intelecto todo todo quedó por eso te decía si lo miraban bajo un ojito ese no es Moisés qué pasó entonces con cada uno de nuestros grados cuando llegamos a esta tierra de bendición tenemos que pasar un proceso no lo veas mal el proceso es para bien el proceso es para que puedas disfrutar la bendición que tiene para ti el proceso es para que puedas entender cómo poder distribuir hasta la bendición que Dios tiene para ti un proceso que no está terminado es un proceso que no va a llegar a un fin bueno espera que tu proceso llegue y que termine espera en el Señor déjate guiar déjate guiar por eso el proceso nos lleva a una zarza y cuando termines con todo ese proceso donde el Señor comienza a quebrantarte donde el Señor comienza a hacer de ti otra persona o acaso Moisés después de ese proceso cuando Dios le dijo quítate los zapatos y demás ya había pasado un proceso en él quítate los zapatos Moisés yo voy a hacer de ti algo diferente algo nuevo a partir de este proceso que terminó en ese momento que Dios le habla el proceso terminaba pero estaba comenzando uno nuevo fíjense que ya habían pasado 40 años de muchas cosas de mucha gloria en la tierra luego había pasado otros 40 años de mucha aparentemente humillación en la tierra pero era una conexión divina con el rey pero como él pasó la inspección de esos 40 años y como lo pasó cuando Dios le pregunta yo necesito Moisés éxodo capítulo 13 verso 11 dice entonces Moisés respondió a Dios quien soy yo para que vaya a faraón y saque a Egipto a los hijos de Israel porque en ese momento que él le habla que lo va a cambiar es el momento en que el Señor le dice que vaya a libertar al pueblo y que le contesta Moisés no le contestó como 40 años atrás que lo quería hacer de su vida a su manera él le dijo es que yo no puedo yo no puedo yo soy tartamudo como voy a hablar yo soy esto lo otro y ahí se dio cuenta que pasó el Señor que pasó la inspección ahí se dio cuenta que ya Moisés había sido cambiado ya Moisés ese fuego de esa zarza ya él no era el que brillaba ahora era el Señor el que iba a brillar por eso el Señor le dijo en el 12 anda ponte en marcha a Egipto que yo te ayudaré a que hables bien y te enseñaré lo que debes de hacer no te le niegues al Señor porque aunque tú digas que no puedo aunque tú digas que soy incompetente que yo no sé hablar que yo no sé nada ese es el momento en que el Señor sabe que tú estás siendo transformado que tú ya no eres el de ayer yo puedo predicar mejor que tú yo puedo hacer las cosas si yo puedo vender hasta una olla ¿verdad? déjame decirte algo cuando ese momento llegue y tu corazón habla eso es el momento en que todavía tu corazón no está trabajado ¿por qué? porque no eres tú el que habla sino el Rey a través de ti el que habla las cosas por eso cuando tú te niegas a decirle al Señor es que yo no puedo o acaso no lo hicieron otros varones de Dios el Señor necesita de ti como ese barro como ese vaso de barro para moldearte para organizarte y como se hace un vaso con fuego el vaso el pocillo todo se hace con fuego si hablar al vaso fuera difícil por eso Juan dijo que es necesario que yo mengüe para que tú Señor vivas para que tú seas el que brille para que seas tú el que verdaderamente haga la obra y todos los hombres de Dios que Dios los llamó míense en Jeremías Jeremías cuando Dios le dijo que necesitaba usarlo Jeremías también le dijo que no mira lo que dice Jeremías capítulo 1 verso 4 al 10 Dios llama a Jeremías Dios me dijo yo te elegí antes de que nacieras o sea desde el mismo vientre de tu mamita ya estás elegido o elegida te aparté para que hablaras en mi nombre a todas las naciones del mundo te aparté ponle tu nombre te aparté y esto es importante que lo tengas en cuenta porque muchas veces decimos que no a Dios porque creemos que es nuestra fuerza porque nos da pena porque esto o cuantos a mí me han dicho a mí no pastor por ahí no yo no voy a predicar yo no voy a hablar no yo no puedo es que no es en tu fuerza es en la fuerza del Señor gloria a Dios mira este Dios te escogió desde el mismo vientre de tu mami tú tienes que entenderle no negarle a Dios la bendición de ser bendición para otro Dios me dijo yo te elegí antes que nacieras y el 6 dice él le contestó Dios todo poderoso yo no sé hablar en público lo mismo y todavía soy muy joven es que apenas tengo 15 años 14 años 18 años 20 años yo no puedo hablar en público por favor para Dios no hay edad para Dios simplemente hay una vasija de barro para poder hablar a través de la vasija gloria a Dios pero Dios me tocó el 7 dice pero Dios me tocó los labios y me dijo no digas que eres muy joven a partir de este momento pon tu nombre tú hablarás por mí irás a donde yo te mande y dirás todo lo que yo te diga no tengas miedo que yo estaré a tu lado para cuidarte nuestro rey es poderoso ¿sabes? nuestro rey es importante desde hoy tendrás poder sobre reinos y naciones para destruir y derribar pero también para levantar y reconquistar gloria a Dios reconstruir lo que otro destruyó no importa que tú veas algo destruido no importa que esté pasando lo que esté pasando una destrucción algo que esté bien mal es cuando Dios va a decir aquí está Armando aquí está pon tu nombre para poder construir lo dañado por eso es el pueblo de Dios por eso el Señor quiere usarte no te le niegues al Dios grande que tenemos usó a Gedeón que estaba escondido cobarde y le dijo tú eres lo que estaba bien escondidito Gedeón o muchos de nosotros cuando vemos que la cosa se pone se pone difícil y está la pelea bien difícil te vas a esconder en el lugar más rápido que encuentres eso fue Gedeón ahora que yo veo las imágenes de Ucrania verdad a mí me llama la atención muchos de estos hombres que dijeron no yo no voy a huir yo voy a defender a mi nación wow eso es ser valiente ¿por qué? porque tú puedes estar en otro lado tranquilamente gozándote de otra cosa sin embargo yo aún hasta mujeres que dijeron yo voy a pelear por mi nación no estaban no necesitaban de ellas sin embargo ellas dijeron sí y Dios las usa eso es lo que pasa cuando verdaderamente estamos atendiendo Gedeón dice en jueces capítulo 6 14 al 16 entonces Dios mismo miró a Gedeón y le dijo pues eres tú quien va a salvar a Israel del poder de los madianitas además de tus propias fuerzas cuentas con con el apoyo del rey no es en tus fuerzas es en las fuerzas del altísimo Gedeón le preguntó a Dios todavía descarado pero mi Dios ¿cómo podré liberar a los israelitas? mi grupo familiar es el más pobre de la tribu de amaneces y yo soy el menos importante de toda mi familia yo soy el que menos se habla yo soy el que menos el menos guerrero yo soy yo soy Dios le contestó podrías hacerlo porque yo estaré contigo para ayudarte para derrotar a los madianitas como si derrotaras a uno solo hombre wow las fuerzas de Dios en Dios todos somos vencedores es un proceso pero tenemos que pasarlo pero Dios necesita la humildad tuya de corazón Dios necesita que tú hayas sido procesado y uno dice ¿en procesado en qué? todos tenemos que ser procesados en las áreas que necesita el Señor aunque creas que no si necesita el Señor que seas procesado dice la palabra en primera de Corintios capítulo 1 verso 26 al 29 recuerden lo que ustedes eran cuando Dios los eligió según la gente según aquellos allá los allá afuera muy pocos de ustedes eran sabios y muy pocos de ustedes ocupaban puestos de poder y pertenecían a familias importantes ¿o no? y aunque la gente de este mundo piensa que ustedes son tontos y no tienen importancia Dios los eligió para que los que creen se crean sabios entiendan que no saben nada Dios eligió a los que desde es el punto de vista humano son débiles punto de vista humano despreciable y de poca importancia para que los que se creen muy importantes se den cuenta de que en realidad no lo son así Dios ha demostrado que en realidad esa gente no vale nada tremendo ¿verdad? Dios es tremendo Dios está ahí Dios está mirando aquellos religiosos que quieren la perfección religiosidad Dios odia la religiosidad Dios la desprecia porque Él no vino a traer una religión aquí en la tierra Él vino a traer una relación a reconciliarse contigo conmigo para que pudiéramos tener estas cosas el 29 dice a fin que nadie se jacte en su presencia mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría justificación santificación y redención gloria a Dios yo le diera un aplauso al Rey yo no sé si es que estamos hablando de otro mira lo que dice Filipenses tenga la misma manera de pensar que tú Jesucristo aunque Cristo siempre fue igual a Dios no insistió en esa igualdad aquellos que necesitan la igualdad al contrario renunció a esa igualdad y se hizo igual que nosotros haciéndose esclavo de todos como hombre se humilló a sí mismo y obedeció a Dios hasta la muerte murió clavado en cruz por eso Dios le otorgó el más alto privilegio y le dio lo más importante de todos los nombres el nombre de qué de Jesús para que ante él se arrodille todos los que están en el cielo y los que están en la tierra y los que están debajo de la tierra para que todos reconozcan que Jesucristo es el Señor y den gloria a Dios Padre maravilloso el Señor está necesitando hombres y mujeres que quieran ser trabajados por él el Señor necesita de ti y de mí es por eso que cuando llegues al lugar y te comiencen a presentar te comiencen a mostrar tu negocio cuando tú llegas a un lugar y te comiencen a presentar o tú mismo te presentas y comienzas a presentar tu negocio tu familia todo lo tuyo el Señor no quiere que seas tú el que brille que la gente vea que hay algo en ti que no tenías ayer que la gente sienta que algo ha pasado en tu vida diferente que las personas que están a tu alrededor vean ese no es el Armando de ayer ese no es la Tarsis de ayer ese es alguien diferente hay un brillo especial o no te han dicho alguno que tienes un brillo especial si no te lo han dicho ten cuidado ¿sabes por qué? ¿sabes por qué? porque no eres tú ese azar ese fuego que arde y que no se consume que es el que necesita el Señor brillar para que tú mengues eso es lo que necesita el Señor por eso es importante que entiendas que cuando eres pasado por el fuego y no te quemas sabes que todo lo que venga en contra tuya todo lo que te venga a dañar a dañar el negocio a dañar la familia a dañar todo a tener división en tus finanzas y en todo hay un Dios que acampa a tu alrededor hay un Señor grande que dice en Isaías 43.2 para terminar cuando pases por las aguas yo estaré contigo y si por las ríos no te anegarán y cuando pases por el fuego no te quemarás ni la llama arderá arderá en ti gloria a tu 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 gloria a tu